hola a todos bienvenidos a mi canal bienvenidos al tercer vídeo de the day and light bien como veis estamos en la pantalla de inventario para más que nada porque os tengo que enseñar unas cuantas armas que ido consiguiendo no ha avanzado nada en la historia de hecho no he hecho ninguna misión simplemente me dedicaba a lotear y quería enseñaros este arma que he conseguido una tubería de gas aquí de color violeta o sea mejor calidad se supone y le he metido un modificador de un diseño me parece que era del agua descarga acuática un descarga acuática creo que era y nada hemos conseguido unas cuantas cosillas por aquí no me parece que algún puede ser un modificador es un diseño pluma venenosa conoce el dicho la pluma es más poderosa que la espada bueno pues esto hará que tu porrel sea más poderosa que la pluma añade un veneno de nivel 2 y habría que probarlo a qué tal están tenemos llave el amor para hacer 6 pero habrá que probar estos por ejemplo a ver a meterle uno de estos que modificador le conviene a según que arma bien pues nada vamos a ir por ejemplo a esta a ver a rach ahí va para que no sube y a ver lo que nos dice como recordáis ayer acabamos la misión de apagón bueno el otro día mejor dicho hay que ir para allá en este juego se trata de lotear mucho como recordaréis que está que me casca vamos a ver de tal forma nunca viene mal como digo yo siempre pasar y lotear ya que estamos aquí y no y venderemos todos los cafés y todo eso que tenemos por ahí que ahora mismo el dinero desaprovechado y están ocupando espacios así que vamos venga a ver por aquí no para allá y para arriba vamos a evitar a esos hola toma toma fea bueno vámonos no sin antes intentar lotear este cuerpo ahí vámonos también hemos cogido alguna planta por ahí no había que ir a ver a raya había que ir a ver al doctor Derek me parece que era no podía avanzar haciendo alguna misión en secundaria porque más que nada porque en modo de historia habíamos hecho solo la primera misión y no nos dejaban no nos daban misiones secundarias somos novatos por aquí no por donde entramos a ver dejarnos entrar por aquí bien vamos a ver colérico entendido perfecto ahora al grano a pesar de tus esfuerzos la misión de Brecken ha fracasado mierda está bien está vivo pero tienes que volver a la torre Jade quiere ver a todos los exploradores y tú eres uno de ellos vamos aquí el jefe ha fallado nuevo rango de superviviente otra cosa mariposa hay que tenemos puesto algún punto en la rama de habilidades vamos a ver nivel de agilidad el nivel de agilidad hemos puesto el deslizarse deslízate mientras corres esta habilidad te permitirá atravesar los ejércitos en las paredes y otras para salir de baja altura pulsa bien mientras corres para deslizarte o sea ahora no puedo hacerlo porque estoy en una zona segura después lo enseño nivel de potencia aquí nos hemos puesto solidez habilidad pasiva requiere nivel de potencia 4 a medida que tu cuerpo se vuelve más atlético podrás absorber más daño antes recordéis que teníamos 100 puntillos de vida pues ahora me parece que tenemos 125 vamos a mirarlo si 125 lo tenemos allí en la parte superior izquierda bien y de momento nada más rango de superviviente tenemos un punto de habilidad para ponernos una habilidad potenciadores a ver que nos elegimos aprende a utilizar plantas para crear potenciadores que te permitan luchar sin que te canses correr más rápido ver más bajo de la oscuridad o ser más resistente a los ataques o mochilero aprende a usar el espacio en tu mochila de forma más eficiente consigue 4 runeros más para llevar arma yo creo que vamos a coger los potenciadores que parece que hemos cogido plantas nos vamos a poner dopados bueno sigamos vamos a ver ahora sí a ver a raíz por aquí no por aquí vale hop como siempre digo ya que estamos aquí vacío que está guarra 120 dólares va a encender la linterna importante lo veis tenemos 125 puntos de vida alcohol para hacer botiquines que en este momento no se ve pero tengo 4 buena que está con este arma mucho mejor bien es por ahí mira vamos a decirles hola mira como cae vaya por dios ahí va fácil y sencillo vaya por dios me encanta lo de los pinchos me encanta simplemente me encanta toma no te muevas no te levantes canso toma un golpe a tus dios y ahora a lotear tenemos para lotear un poquillo por aquí ¿dónde vas? venga para allá que te vayas para allá y tú lo mismo no hay nivel de agilidad punto de agilidad adquirido mira que ve bueno adiós vaya por dios nos hemos quemado no os acerquéis a los bichos a los zombies que están con efectos como fuego electricidad y cosas de esas porque os haréis daño vaya por dios y tú no te quemas toma adiós bueno pues tras hacer una escabechina aquí no hay nada más para lotear pues nos vamos ahora sí que sí ahora sí que sí hay que ir para arriba hay que ir a hablar con el race a través del walkie talkie a ver si podemos subir claro que esa es otra vaya por dios vaya por dios por aquí no podemos ir vale hop bien vamos a ver que hay por aquí al habla creina posible encuentro con el líder de la torre dentro de un rato recibido confirma su identidad y contáctanos lo antes posible bien pues abrimos el cofrecito este unas pilas y un café ¿qué café tenemos? ah, ¿cuánto café tenemos? a ver si hay algo por aquí ¿eh? la cuerda bueno cositas que no van a venir en un futuro venga, venga vamos para allá ¿aquí hay algo? no hay nada vamos a ver a nuestro amigo Brecken que no lo conocemos todavía pero bueno lo vamos a conocer bien ¿por dónde vamos? por aquí antes pasamos por el vendedor para dejarnos todos estos cafeses cogemos el botiquín los clavos la cuerda y la ganzúa la llave ajustable bueno siempre nos da un tornillo pero no nos deja este o sea que no podemos venderle no nos deja venderle chicos vamos para arriba bueno vamos a ver si nos da a ver a Jade vamos a ver si este nos vende algo martillo de orejas 1400 nuevos tenemos 2800 y palo militar pero estos no se pueden comprar con dinero del juego no se habrá que investigar bien vamos a vender vende una llave Stilson tres bolsas si, 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 si bien 19 cafés ya veis 1930 30 cigarrillos 1500 ah mira otra cosa nos dieron un paladín y un sicario también paladín mejor resistencia a nivel 2 y el manejo a nivel 2 de tu arma cuerpo a cuerpo se hace un arma en el inventario y pulsante para usar la mejora bien tenemos cables eléctricos bueno estos son ingredientes como dije había cogido plantas tenemos setas fluorescentes y aerosoles componentes químicos y demás bien vamos a ver a ver vamos a mirar lo de la planta a ver si puedo hablar de algo potenciado de velocidad quieres correr como si tuviera unas 6 potas llena del bucho con este probaje necesitamos 4 líquen tóxicos y 2 hierbas o sea que tenemos que conseguir líquen potenciado de visión nocturna oye quieres ver en la oscuridad seguro entonces ventírate este sabroso sobre el baje necesitamos 2 hierbas y 4 setas fluorescentes de momento nada necesitamos conseguir más plantas bien bien entramos aquí a ver que nos dicen ¿qué? pues vaya venga vamos por el amor de dios si no puedes de andar te necesitamos vivo idiota bien vamos a entrar muéstrate seguro Brecken Lena tal vez tú puedes convencerlo América ¿quién es tu amigo? Kyle Crane mira Brecken lo último que necesitas ahora es volver a salir encontraremos otra solución sin que corras peligro ¿verdad Crane? iré yo yo lo haré ala puede ir Crane lo hará encantado Dios no te ofendas amigo pero estás muy verde no puedes Crane se las arreglará le han abierto la cabeza ¿eh? y Lena tiene razón te necesitamos aquí a cargo de la torre para que los convenzas de que no se acaba el mundo en fin lo mismo podríamos intentarlo de nuevo antes de ir a ver a Rice sí de acuerdo bien buena suerte Crane bien pues reconocer a Crane no a Brecken perdón ve al caldero hablaremos pronto al caldero tras conocer a Brecken nos dirigimos al caldero Brecken ha quedado muy mal herido espeos de lo que quiere reconocer delante de los demás se ha llevado un buen golpe en la cabeza está sufriendo ataques y no tengo Lora Trax no creo que nadie tenga cuando empezó la infección la gente consumía medicamentos anticonvulsivos como si fuesen caramelos se agotaron hace semanas si así es como lo sabías que necesitas que haga nena hay un hombre en la ciudad llamado Gazi aunque no está muy bien de la azotea la verdad su madre tenía epilepsia por lo que le compraba la medicación todos los meses la pobre mujer murió hace dos años pero Gazi seguía yendo a la farmacia por las medicinas a Gazi le gusta su rutina y puede ser muy insistente así que que se las seguían dando ¿y crees que tiene un cargamento de ellas? es la única persona que se me ocurre que pueda tener lo que necesitamos Gazi vive bajo el paso elevado no le hables de la muerte de su madre no lo entendería bien pues vamos para allá vamos a hacer el día de la madre encuentro la casa de Gazi aquí hay muchas misiones vamos a ver no oye tienes otro juego de llaves para la 202 ¿cuál es el problema? ahí dentro está pasando algo y la puerta está cerrada con llave bueno y este momento no nada vamos a intentar echar conseguir un arma de cada tipo un cuchillo un una llave cosas de esas creo que me entendéis ya vámonos vámonos de aquí vamos a subir por aquí a ver si están las misiones secundarias por aquí para cogerlas a ver qué nos dicen estos buenos ciudadanos oye podrías ir a ver si Bajir está en la 202 dile que llega tarde a su turno y que Seth se está cabreando ¿me harías ese favor? claro si lo veo se lo diré bueno no vale ya estamos otra vez verás tengo que salir de aquí y llevar a mi mujer y mi hijo a un lugar seguro a mí me parece que este es el único lugar seguro que hay quizá en los barrios bajos pero ese distrito es peligroso no es lugar para una familia he encontrado una salida ¿de los barrios bajos? no puedo darte más detalles pero tengo que atravesar la ciudad y no puedo hacerlo sin un arma si me consigues una te diré un sitio que aún no ha sido saqueado te prometo que no te arrepentirás ¿cómo sabes que aún no ha sido saqueado? porque solo hay una persona con acceso a él y la tienes delante de tus ojos tráeme un arma y te daré las llaves y todo lo que encuentres allí bien otra misión secundaria bien vamos a ver esta es la 202 vamos a ver buenas noches señor bají abrigo a que le ha pasado bají vamos a ver intentamos abrir ahí vaya por dios una una mira 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 conseguido bien ya 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 está esto bají estás ahí ayúdame dime qué te pasa no puedo moverme parece que el pecho me va a explotar te estás transformando no me tomé la anticina y entonces me empezó a doler el vial está en el suelo anticina bien menuda mierda te has tomado ¿qué? que es falsa ¿de dónde la has sacado bají? por favor necesito un médico primero dime quién te la vendió no puedo lo prometí es un tío muy útil me trae cosas del exterior como anticina falsa hay gente que se la podría estar dando a sus hijos ¿quieres que sufran así? no dios no pues dime quién te la vendió yusuf es uno de los exploradores es rarito viven en la azotea iré a por la doctora Lena bien pues bueno hay que ver a hay que ver a yusuf y ahora la anticina falsa Lena pero primero hay que pasar por a ver a la doctora Lena vamos para allá ¿lo has matado? no se está transformando pero necesita un médico va por aquí, por aquí, por aquí por aquí no es se me pisa abajo vamos a mirar aquí no tiene pinta, ¿no? aquí deberías echarle un vistazo a esto uff el número de elote no es correcto ¿es falso? alguien del 20 lo ha cogido y ahora no puede levantarse Amán ve ahora mismo ¿de dónde la sacó? de yusuf uno de los exploradores pues él no lo puede estar fabricando aquí así que alguien se la está pasando hablaré con yusuf cuanto antes mejor no le hagas daño solo habla con él vamos a ver vamos a ver a yusuf yusuf ven aquí yusuf por aquí no podemos subir ah, os tengo que enseñar la 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 cegada lo que conseguí la habilidad de esta de de pues esto de moverse deslizándose bien sigamos a ver hay que hablar con yusuf ¿dónde está yusuf? aquí no por aquí no ah, por aquí aquí por aquí por aquí a la azotea aquí está no, aquí está aquí que no nos dice nada y aquí yusuf yusuf bienvenido al emporio de yusuf si es difícil de encontrar yusuf lo encontrará yusuf tiene todo lo que necesitas estoy buscando antifino me lo imaginaba pues hoy es tu día de suerte colega no, yusuf es el tuyo porque te voy a dar la oportunidad de que confieses de donde sacaste esa mierda falsa que le vendiste a Bajir ¿Bajir? ¿qué Bajir? ¿conozco a ese tal Bajir? por poco se muere con esa antifina falsa que le vendiste ¿falsa? ¿me estás diciendo que no es buena? ¿estás seguro? les acabo de comprar diez viales a esos tíos me he dejado una pasta ¿a qué tíos? bueno ese es un tema delicado ¿a qué tíos, yusuf? estoy perdiendo la paciencia hay un edificio cerca de la farmacia en el que viven algunos supervivientes no, no sé cuántos nunca he entrado tienen algunas medicinas auténticas supongo que de la farmacia pero también fabrican las suyas propias el tío con el que trato se llama Bento vas a quemar los viales que te quedan pero me han costado un dineral y más que te costarán si te vuelvo a ver traficando con esa mierda paleto bueno, vamos a ver, aquí bueno se supone que aquí hay algo será el vendedor digo yo vamos a ver si podemos coger estas misiones digo yo que estará en este piso aquí nada más para allá a ver aquí, aquí, aquí a ver que hay aquí hola ha sido un campeón este que ya va con el palo aquí hay puntos de habilidad sin gastar bien, cuéntame el cuento cuéntame el cuento bueno vamos a mirar lo de las habilidades tengo un punto de agilidad que no, bueno podemos ver salto veloz salta sobre tus enemigos pulsa RB mientras corres hacia un enemigo para saltarle por encima pues vale patada rápida deriva a los enemigos con una patada rápida a la carrera pulsa RB mientras corres para saltar y luego pulsa LB en el aire para atacar a ver esta bien, bien, bien vámonos de aquí vámonos de aquí aquí no hay nadie que nos dé misiones hola danos una misión nada vamos a bajar al piso de abajo vamos a dejar una llave ajustable una llave ajustable en la tubería del agua ¿por qué? os preguntéis por si acaso nos dan más armas para tener espacio para la di tenemos para di sicario sicario mejora los daños a nivel 1 de tu arma cuerpo a cuerpo para hacer la mejora o sea si yo selecciono esta mierda no sé que he hecho con el arma la verdad bien a ver inventario llave Stilson ¿dónde está mi llave? aquí equipado llave Stilson llave Stilson y llave Stilson bien y ahora modificar bueno primero reparar y ahora mejorar vamos a ponerle paladín bárbaro a ver bárbaro que nos da daño y durabilidad uff esta está confirmando si 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 y a la llave Stilson pues le podemos poner algo también no mejorar llave el amor por ejemplo bien vámonos muy bien tocó la guitarra vámonos 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 que me entretengo mal ay como me entretengo me disperso chicos me disperso a ver buen trabajo 31 digo crees verdad gracias tenemos un martillo de orejas y un cuchillo corto que no lo podemos comprar a ver comprar necesitas el rango de 24 para comprar los cuchillos cortos vale necesitamos más experiencia bien pues ya lo compraremos sigamos lo vamos creo que se esté viendo bien el otro día nos echamos unas risas con estos zombies y vamos a ver si antes de terminar gameplay hoy hacemos lo mismo me lo paso clavándolo contra los pinchos la verdad pero a medida que vayamos mejorando el personaje pues digo yo que nos nos lo pasaremos mejor a ver habrá más modos de matar los bichos bueno los zombies en este caso bien vamos a romper esto desmontar una pieza de metal y vamos a hacer unos cuantos diseños vamos a hacer unas ganzúas ya veis que tenemos para hacer ocho botiquines las ganzúas vamos a hacer bien de ganzúas los tres por ejemplo y de petardos pues hacemos los tres también bueno vamos a hacer una y vamos a mirar venga las estrellas arrojadizas corten monotov corten monotov siempre vienen bien dos y tres bien estrellas arrojadizas venga estrellas arrojadizas ¿cuántas hace? hace cinco bien pues vámonos ahora sí ahora sí que sí creo que esa es una farmacia hay que ir para afuera hay que ir a la farmacia por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y vamos a ver si hay algo por aquí no no hay nada adelante hemos encontrado otros dos viales de antigena falsa breken está que hecha aún me lo imagino ah sí la sega ¿la veis? el deslinchamiento entendido a ver ¿cómo es esto? no esto tiene que ser así vamos a utilizar la habilidad nueva a ver si podemos toma mira 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 hay visto salto y patada aquí está la farmacia toma hoy que viene que no sé que he oído bueno no entiendo bien vamos a fácil y sencillo que no te muevas están matando están matando al zombi por ahí señora afuera ay las han matado no vale 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 que están arriba aquí subí arriba vamos a arriba no he acabado contigo bueno pues que ahora tiene que pasar aquí bien bueno pues que ahora voy a destrozar ese careto tan feo vaya vaya por Dios ahora tomo el posaco es que no sé cómo cambiar de un objeto consumible a otro a ver a ver bien algo más que sabemos manteniendo el LB puedes apuntar y disparar las las estrellas shuriken la mamá que no te levantes vamos a ver lo que hay de aquí café dinero pero vamos a ver vámonos de aquí vámonos de aquí vámonos de aquí ¿A dónde vas? Es que no te agrada mi compañía Ahí está Toma, toma por saco, sí señor, sí señor Quémate Aquí hay un coche de policía ¡Hala! ¡Que maté! El escabechino estamos haciendo ¡Eh! ¡Ecolérico! ¿Dónde vas? ¡Guarra! Bueno Hay que mirarlo después Vamos, no, no, después, después, después ¡Que viene un bicho feo! ¡Fuera! ¡Que me quemo! ¡Vaya, por Dios! ¡Que no se muere, eh! ¡Ahora! ¡No! ¡Que te mueras! ¡No! ¡Que te mueras! Están poniendo las pilas, chicos Están poniendo las pilas, vámonos Un botiquín Y cogemos todo esto ¡Joder! ¡Me deje en paz! ¡Fuera! ¡Hombre! ¡Que canso es este! ¡Ah! Si lo conseguimos llevar hasta allá A los pinchos ¿Qué pasa? Bien Muerto Muerto ¡Los pinchos, chicos! ¡Los pinchos! Ven para acá Que vas a comer ¡Pincho moruno! ¡Eres un pincho moruno! Bien Vamos a ver si podemos abrir esta puerta Ah, por aquí no Un poquito más Eh Me ponen a comer Me van a golpear No Ven para acá, señora Señorita ¡Hala! ¡Ah, ya por Dios! ¡Hale! ¡A los leones! ¡Vamos! ¡Ábrete! ¡Joder! A ver si lo... ¡Eh, por aquí! Ven, ven, ven por aquí ¡Toma! ¡Señora! ¡Hala! ¡No te clavas! Bien Clavada, clavada, clavada Esto del fuego Hacen pupa, ¿eh? ¡Vaya por Dios! A ver si nos dejan abrir De una vez Por aquí no parece que haya nada Que se pueda abrir No va a costar No va a costar No va a costar A ver Esta que no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me pongo nervioso con estas Cerraduras La verdad Ahora, 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 ahora Bien, 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 bien Ya lo hemos pillado el punto Eh Un poquito más Un poquito menos Ahí A ver A ver que nos dan Espadachín ¡Fuera! Toma Sin cabeza ¿Y ahora esta? ¿Y ahora esta? Esta nos va a costar, chicos Nos va a costar Que va ahí Allí no es Si hay que ser por aquí Pero es que es tan Sumamente difícil Ay, Dios mío Hacer cerraduras O ir a ganzuas Creo que con estas Nos llegará Para algo Venga Déjate Complicado, ¿eh? Ahí es Vale, vale, vale Ya lo hemos pillado Ya lo hemos pillado Ven aquí Toma Toma A ver Y ahora te toca Morir Ah, toma por saco Rabadito Ahora Era nada Era... Nada A ver que nos ha dado Caballero Mejora de arma Muy bien Muy bien Bien Y ahora Atrás Esta matanza Vamos a ver Si termina La misión Eh Mira que cabrón Toma Sin cabeza Hay que por aquí Hablo en el suelo Aquí hay, aquí hay, aquí hay cositas Por aquí no Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Ahora Bien Ya lo hemos pillado por lo menos Hemos perdido Una ganzúa Pero Lo vamos a abrir Bien Una de tu viejas La vamos a coger La vamos a coger Y ahora que Hago más No Aquí Caramelos Que ricos Diez puntitos Bien Y ahora A ver, a ver, a ver, a ver, aquí Esto ya está registrado Esto no Comidita rica Bien, 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 bien Vamos a ver Homenaje de cocina Pesas de metal Y componentes eléctricos Y aquí Cinta mecana Muy bien, muy bien Sigamos Unas gasas Homenaje de cocina Homenaje de cocina Plástico Este armario Estaba llenito Comentos cúmicos Bien Siguiente A ver Podemos salir por aquí O sí Si no lo deja así Aquí no podemos entrar Habrá que buscar otro medio Arriba Vaya por Dios Examina la farmacia Eh Buscando, buscando Pues se acaba encontrando Pero vamos a lo que vamos A la farmacia No he acabado contigo Pero que Vamos a ver si Seguimos matando a este Bicha rato ¿Dónde vas? Es que no te agrada Mi compañía No lo deja tranquilos A ver Examina la farmacia Vamos a entrar a la farmacia Por aquí Amigo Hay que matarlo Vale, 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 vale Vamos a ver Vamos a crear Algo Algo Tres arrojadizas Y dos Y dos Y ahora vamos a ver Si nos podemos poner esto y la atención de ésta viendo a bien bueno vamos a comer nos vamos a comer esto bien y ahora como se come pulsar, seleccionar bien, ahora tenemos esto nos ponemos las estrellas shuriken e intentamos entrar intentamos entrar, a ver por donde se entra por aquí, por la puerta ¿Qué puedo hacer por ti, amigo? he oído que vendéis anticina ¿y quién te lo ha dicho? ¿un pajarito? la misma persona que me ha contado que estáis fabricando basura y metiéndola en viales falsos ¿basura? mi fórmula es 50 veces mejor que esa mierda que lanzan en las cajas no solo te mantiene sano sino que te da una fuerza superior una velocidad increíble y una mirada láser podría quemarte con solo mirarte si quisiera voy a cerraros el chiringuito, Mento sí Yusuf dijo que buscarías problemas Yusuf tenía razón eres hombre muerto, cabrón ¡Cállalo! ¡Cállalo! Vaya palizón, me están dando Estás liado pero bien Estás muerto, me oyes ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Venga ya No te rindas ahora No seas así Venga baja, vamos al lío No he acabado contigo Tengo que hacer estrías suriquén Inventario, diseños con tubas No tenemos que hacer estrías suriquén Bueno, pues nada No podemos hacer estrías suriquén A ver Voy a tomar uno de estos No seas así Venga baja, vamos al lío Era A darle pa'l pelo Toma Toma Eso duele, eh Ay, que te quemas Toma cabrón Toma Toma Alas en cabeza Ya queda menos Ya queda menos eh, este arma no me gusta esta eh, botequín, botequín botequín uff ala, se acabó a mamarla pues si bueno has aprendido a crear sopreta bolsillo bien, vamos a mirar lo que hay por aquí y con esto a ver, que es esto ah, esto es almacenamiento, vale y nada más eh, sí nota número 1 a ver ese inventario las notas y todo eso eh, no sé no sé no sé no sé no sé no sé hay alguna opción ah, coleccionables aquí, mira aquí está nota número 1 aquí a ver nota número 1 vento, ya sé que dijiste que a veces los medicamentos no tienen ningún efecto cuando empezamos una de cada 5 píldoras no hacía nada más tarde una de cada 3 ahora la mitad no hacen nada no entiendo muy bien que es el efecto placebo pero cada vez más clientes se quejan de que las píldoras no sirven para nada te agradecería que aumentases los niveles de placebo en los medicamentos me alegro de que ahora puedas producir medicina en tu propio laboratorio seguro que así mejorará el control de calidad es un placer hacer negocios contigo vamos a ganar mucho dinero y ayudar a mucha gente Yusuf ay, camarazo nos estaba vendiendo por 4 duros bueno chicos y con esto terminamos la misión secundaria de hoy hemos hecho unas cuantas cosas vamos a coger esto primero, espera cogemos una tubería de gas un arma oye nunca está más y y poco más hay que dejar esto en la mochila pero eso lo haré yo fuera de cámara para tener más espacio aquí no hay nada por aquí, ¿no? ala, pues venga chicos pues espero que os haya gustado like, suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta luego y ¿sí? ¿sí? a Gracias por ver el video.